En el marco del festejo por los carnavales que organiza el gobierno nacional en más de 190 localidades de todo el país, más de 2 millones de turistas recorrerán las principales ciudades argentinas entre el sábado y el martes próximo. Este número representa un incremento del 4,4% respecto del mismo fin de semana largo del año 2012 y de un 10,9% respecto del año 2011, cuando vía decreto la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, restituyera el feriado para estos festejos populares. A Carlos Paz, voy a festejarle el carnaval allá. Está bueno porque los que pueden tener, digamos, feriado, está bueno porque se puede viajar y demás. Voy a Rosario a pasar el fin de semana, el carnaval, sale de joda todavía. Vuelvo después del carnaval, voy a pasar hasta el martes allá. Y nos vamos a Chascomú, a pescar, a pasar el fin de semana. Y está bueno porque te da la posibilidad de poder irte un fin de semana largo afuera a disfrutar, a despejarse, hasta el lunes. Voy a pasar con mi nieto y mi señora. ¿A dónde se va? A Geise. Vamos a aprovechar para el carnaval, pasarla bien, disfrutar bien. Tengo allá esperando a mi hija también, mi nieto. ¿Qué le parece esta iniciativa del Gobierno Nacional de haber devuelto el fin de semana al carnaval? Siempre fue así y me parece que está muy bien lo que hizo. Siempre los carnavales fue feriado.